Surgido a mediados de los 70 en un río de Zaira, al cual debe su nombre, el virus del ébola es uno de los más mortíferos que existen. Hoy conocerás cómo se transmite, cuáles son sus síntomas, pero sobre todo cómo tratarlo y prevenirlo. ¿Qué es el ébola, doctora? El ébola es un virus hemorrágico que se transmite a través de los fluidos de los seres humanos hacia seres humanos. Los fluidos son ya sea sangre, feces, se puede encontrar en el sudor, en la orina y en el vómito. ¿Nada de estornudo o saliva? Está en la saliva. La diferencia y lo que se ha estado diciendo de acuerdo a la literatura científica, no es que se va a quedar flotando en el aire como otro tipo de infección, la influenza, es que usted no esté lo suficientemente cerca, usted tenga una microcortadura o en ese momento usted tenga la boca abierta y la persona le estornuda en la cara y en la saliva sí se encuentra el ébola. Una cosa es que yo estornude aquí, no hacia ti, estornude aquí, en el aire no se queda flotando el ébola. Y si usted estornuda aquí, aquí un ejemplo, ahora le da un estornudo justo cuando estamos haciendo esta entrevista y que usted ni que yo lo quiera tiene el ébola, ahí sí tengo capaz que... Si ese estornudo es relacionado a síntomas del ébola, porque la persona tiene que tener síntomas para poder transmitir la enfermedad. Claro. Y lo otro es que la exposición tiene que ser a través de mucosa o piel que esté cortada o abierta. Si yo te estornudo en el brazo, a ti no te va a dar ébola. Pero si me estornudo ahí en este momento en la cara... En la nariz hay probabilidad, yo no te puedo decir que no porque sí está en la saliva. Ahora, en un avión, como en el caso de la enfermera que estaba con síntomas o que está internada por síntomas, ¿los pasajeros que están en el mismo vuelo de ella pueden tener quizás riesgo de contraer la enfermedad? Si no tenía síntomas en el avión, no. Yo puedo estar a cierta distancia de esa persona. Por ejemplo, el pasillo me separa de ella, yo no tengo ningún contacto con ella. Si ella hubiese tenido síntomas, a mí no me iba a dar nada. Ahora, doctora, ¿qué síntomas trae esta enfermedad mortífera? Los síntomas son bien comunes al principio, como cualquier otra enfermedad viral. Como si fuera un catarro. Como si fuera un catarro común, que te puede empezar con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, náusea, vómito. Y los síntomas siguen empeorando, que incluye fallo renal y puede incluir hemorragias internas y externas. Porque por eso es un virus hemorrágico, que afecta a los capilares y por eso la persona se deshidrata y por ahí también se desangra. Una persona que tenga algún tipo de síntomas de esta índole, lo primero que debe hacer es quedarse en casa y llamar al 911 para que la vengan a recoger y no salir de casa, ¿no? Llama al hospital o llama a la clínica, puede llamar al 911, avise si usted cree que ha estado expuesto. ¿Hay probabilidad, doctora, de que una persona sea portadora de la enfermedad, sin embargo, no la transmita? Bueno, lo más parecido a esto es lo siguiente. Ha habido casos en los que los hombres han padecido la enfermedad, se han recuperado, pero el ébola se encuentra hasta tres meses después en el semen. Y se recomienda que esos pacientes no tengan sexo sin protección hasta tres meses después para estar seguros de que no la transmitan. Pero ellos están curados sin síntomas, pero aparece el ébola en el semen. Si se recuperan, tienen mucha suerte. Usualmente, en las primeras semanas y media, si ya no se están recuperando, hay poca probabilidad de que sobrevivan.